Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Hugo Castellanos Becerra Informó que este lunes llegarán a Morelia 300 elementos de la Gendarmería Nacional En el marco de las acciones de colaboración con el gobierno federal Tendremos la presencia de la Gendarmería Llegan con nosotros a la ciudad capital Aquí a esquemas de reforzar todo lo que es la seguridad y la proximidad social Castellanos Becerra precisó que dicha coordinación permitirá mejorar la vigilancia que actualmente Prestan los 186 policías municipales a los más de 800.000 habitantes de la capital michoacana En rueda de prensa informó también que un total de 976 elementos de la fuerza rural Que tienen presencia en 19 municipios Concluyeron el proceso de capacitación y actualmente otros 41 elementos de Parácuaro Pátzcuaro y Buenavista se encuentran en el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza C3 En el marco de esta rueda de prensa castellanos Becerra presentó a Francisco Díaz González como nuevo titular de la Dirección de Asuntos Internos De la Secretaría de Seguridad Pública Quien tendrá a su cargo la responsabilidad de sancionar A los funcionarios públicos de la dependencia que incurran en irregularidades Para Quasar TV, Fátima Miranda